Un tema jurídico que seguro que también afectará a temas y tiene cuestiones para plantear, pero desde luego estamos hablando ya de cuestiones, si no de ética y de moral, por lo menos de estética. Como dice Carlos, no parece de recibo que en un templo, una iglesia, se vaya a oficiar la ceremonia de un domingo cualquiera o de cualquier día que se vaya a celebrar, estando los operarios levantando cadáveres, levantando los huesos y con un biombo de separación. Esto es que no hace falta una ley que prohíba o que permita, hace falta sentido común. Yo creo que aquí el gobierno destila poco sentido común y luego hablaría yo de temas de oportunidad. ¿Es oportuno? ¿Es necesario? Bueno, al final los familiares de las víctimas, en definitiva, yo les tengo mucho respeto a todas las víctimas que se hayan sentido, lógicamente, agraviadas por cualquier crimen o por cualquier cuestión que efectivamente afecte a sus antepasados. Tanto es así que en esa sensibilidad yo aquí, programa tras programa, vengo alzando la voz a esa falta de sensibilidad que tiene el gobierno con los homenajes, lo ha dicho Carlos de forma rápida, pero otras veces se ha detenido el MAS y yo hoy me detengo también aquí. A esos homenajes que, bueno, pues de forma recurrente se permite hacer a asesinos etarras, donde otras víctimas, entre las que, bueno, pues hay familias enteras entre las que nos encontramos, pues que no vemos la gracia en absoluto, por decirlo de una forma fina y eufemística.